El maltrato a las personas mayores es un problema social mundial que afecta la salud y los derechos humanos de millones de personas en todo el mundo y merece la atención de la comunidad como señala las Naciones Unidas, donde expresa su oposición a los abusos a las generaciones mayores. Es por ello que el municipio de Santo Domingo ha ido generando distintas y variadas actividades con y para los adultos mayores, tanto del sector urbano como rural, cuyos objetivos consisten en fortalecer sus habilidades y capacidades para insertarse de mejor manera en dinámicas sociales, relaciones interpersonales y ejercer sus derechos como ciudadanos. Fernando Rodríguez, alcalde de Santo Domingo, se refirió sobre los distintos programas que destina el municipio para los adultos mayores. Siempre ha sido importante para nosotros el trabajo con nuestros adultos mayores, la preocupación y la ocupación de ellos. Es por ello que hoy día nos encontramos celebrando el Día Internacional contra el maltrato hacia nuestros adultos mayores y por eso queremos conmemorarlo con una charla del Senama, donde ellos puedan también capacitar a nuestros adultos mayores respecto a sus derechos y un poco la condición y lo importante, las redes que establezcan ellos para una mejor calidad de vida. Desde la municipalidad nosotros trabajamos con ellos en diversas materias, primero que nada organizándolos a través de los distintos clubes de adultos mayores que tenemos a lo largo de todo el territorio comunal. Loreto Andrade, expositora encargada de Buen Trato de Senama, Quinta Región, señaló los objetivos de esta conmemoración y la toma de conciencia sobre el maltrato en la vejez. Se presentó una charla que tiene que ver con la presentación de lo que es el defensor mayor, un nuevo profesional que se incorpora hace poco al servicio, que es un abogado, que se encontrará en cada región realizando orientación a las personas mayores en casos que tengan que ver con temáticas de violencia o maltrato. Y nosotros desde lo que es el programa Buen Trato presentamos cuáles son los derechos basados en nuestra carta fundamental que es la Convención Interamericana sobre Derechos de Personas Mayores. El concejal Hugo Díaz y Raúl Edwards, miembro del Club Adulto Mayor Intihuatana de Rocas de Santo Domingo, entregaron sus impresiones sobre esta actividad. Una charla muy interesante, ya que el municipio, en esta comuna hay una gran cantidad de adultos mayores, y siempre el municipio ha estado muy preocupado del bienestar de ellos, de la mejor calidad de vida que puedan tener, y creemos que con esta charla ha venido además de orientar, darle las herramientas para que puedan seguir ellos con una mejor vida. Es importante porque al adulto mayor no lo están tratando bien, así que yo creo que por ahí va la cosa. Esto va a ser un programa de largo aliento, le llaman, porque en realidad, yo tengo 85 años cumplido, y todavía no me siento con ganas de irme, así que, y hay varios como yo que estamos muy activos todavía, y este programa creo que lo voy a recibir con mucho agrado y afecto. En la jornada se realizaron exposiciones a los presentes en algunas de las temáticas tales como sus derechos ante la ley y el buen trato hacia los adultos mayores, entre otros.